Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comicueva, ya listos para analizar, vean nomás, tremenda colección de librazos que llegó. En este caso son novelas gráficas y están enfocadas a Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Abredra. Lo que me gustó de esta colección es que llegó completita. Entonces la verdad que está muy padre, vamos a empezar analizándolo lentamente para que lo veamos. Aquí dice que es de Editorial Adicol S.A. Dice Murcia 2, México 19. Vamos a ver qué más datos tiene, de cuándo será esto. Dice Promoción Internacional de la Obra Piesa, guión. Aquí viene, aquí está Editor Adicol. A ver si viene el año de publicación de 1982. 82. O sea, esta novela gráfica nada más tiene 41 añitos. Entonces está buenísimo. Un Quijote para vosotros. O sea, parece que está directamente de los textos en castellano, lo cual me parece muy correcto, siendo que es una obra de Miguel de Cervantes Abredra. Y pues aquí lo que podemos ver es que, pues yo supongo que esto viene muy, muy, muy resumido. Y ahora sí que completamente ilustrado para que sea más fácil de entender para los niños. Pero también creo que está hecho así para la gente que disfruta de toda esta parte del cómic. Y esto me parece muy interesante porque, bueno, tiene fondos, tiene cosas interesantes como que está usando fondos que son fotografías. Y pues algo que se me hace muy interesante de Don Quijote, pues es que es una de las obras literarias más importantes de la literatura hispana. Por no decir que es una de las obras más importantes de la literatura clásica y también una de las obras más importantes de la literatura mundial, ¿no? Y cuenta este camino del héroe, este hombre que está lleno de ideales y que intenta llevar esos ideales románticos de caballería a la vida real en un mundo y en un contexto en donde, pues ya no sé, pues sin decir que es contemporáneo. Creo que el tema sí llega a ser contemporáneo porque lleva estos ideales de caballería y de heroísmo a un mundo que ya no los entiende, ya no los abraza y ya no los acepta. Entonces, pues digamos que si bien esto sucede históricamente hace unos 500 años y Don Quijote habla de ideales de caballería de hace unos mil años, la realidad es que sí está bastante interesante el cómo se desarrollan todas estas situaciones. Y, pues, cómo resulta y cómo conoce aquí a todos esos personajes como Dulcinea, como a Sancho y, pues, son pasajes muy importantes de la obra, ¿no? Por ejemplo, cuando intenta aquí salvar a un a uno de los a un esclavo que le iban a dar su un castigo que para su señora en ese momento era justo y Don Quijote veía eso como una como una injusticia, ¿no? Los famosos dragones que le imaginaba. Está bastante interesante, bastante bonito. Y, pues, miren, vamos a ver. Este es el volumen 1, que es el único que me llegó así raso, pero ya a partir del volumen 2 ya vienen con estos cubrepolvos que, como pueden ver, traen ahí la obra. Y muy interesante, ¿eh? La verdad que todo está ilustrado. La ventaja de esto es que siendo 10 volúmenes, yo creo que el precio en el que lo voy a poner, pues, va a ser el equivalente como de un solo, de lo que costaría un solo tomo especial en la actualidad. O sea, siendo que es una obra vintage. Aquí tenemos el 2. Aquí tenemos el 3, el 4. Y, pues, para que ustedes se den una idea, ¿no? Porque las portadas son iguales, así que para que se den una idea, para la gente que no está en México, actualmente comprar un cómic en un formato más o menos, este es un formato más grande que el cómic regular, sería el equivalente a lo que llamaríamos actualmente un Monster Edition. Entonces, pues, básicamente un Monster Edition o un cómic de pasta dura, como lo es este, actualmente en México, tiene un costo que anda rondando entre los 20 y 25 dólares. Ok? Pero yo creo que más bien toda esta colección, que son 10 volúmenes, yo creo que esta colección, en lugar de dar, vamos a dar 10 al precio de uno, yo creo que toda la colección se va a ir, pero en lugar de darla por 20 o 25 dólares, que es el estándar de lo que vale una historia actualmente de estas, yo creo que va a ser hasta más barata. Yo creo que esto, vamos a dar las, los 10 volúmenes, por algo así como unos 17 dólares, va a ser muy, muy accesible, o tal vez menos, tal vez 16 dólares. El chiste es que va a ser muy barato, y miren, aquí pueden ver la última parte, el final, ahora sí que spoiler, por si no leyeron esta obra de hace varios cientos de años, está súper bien, aquí está. Entonces está bastante interesante, la verdad que sí está muy padre, se las recomiendo, y pues la verdad, algo muy interesante, que ya ha llegado a Comic Cueva, aquí como siempre, impulsando la cultura, e invitándolos a participar de estas, ahora sí que, de este interesante pasatiempo que es la lectura, que además, pues en el caso, en el caso de este, si eres coleccionista de cómics, pues es una novela gráfica muy interesante, y si eres, y si te gusta la literatura universal, pues qué mejor que tener adaptado una de las grandes obras. Seguimos en contacto, y nos vemos en un próximo video.